Gente, vamos a analizar la última hora de las noticias del Barcelona, entre ellas te vamos a revelar que el Barcelona ya tiene el ok de un delantero centro para llegar cedido hasta final de temporada y te vamos a revelar la primera queja de Gerard Piqué al entrenador Quique Setién. No vas a creer cuál es el motivo. Vamos a ello. ¡Chicos! Sobre todo no os olvidéis dejar un like al vídeo, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir más notificaciones cuando son un nuevo vídeo y así estar a la última de las noticias del fútbol. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a analizar cómo está esa contratación del delantero centro que tanta expectación está levantando y más noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Vamos a analizar primeramente chicos el futuro de Iván Rakitic en lo que queda de mercado culé y es que es clave para la estrategia que está llevando el Barcelona. El mercado de fichajes va a ser una auténtica montaña rusa para el FC Barcelona. En esta recta final del mismo, la llegada de Quique Setién, competiciones bajo el brazo, así como las lesiones, han trastocado los planes de una dirección deportiva culé que pretendía afrontar estas semanas de fichajes con una mayor tranquilidad. Pero la realidad es que en Can Barça se esperan llegadas y salidas y uno de los nombres propios del equipo podría ser el de Iván Rakitic. Sin el futuro claro, el croata puede salir del FC Barcelona si acaba siendo relegado a un segundo plano en el medio del campo que pretende conformar Quique Setién tras su llegada. Pese a ser titular en el primer encuentro, los únicos dos intocables en la medular para técnico cántabro son Sergio Busquets y Frenkie de Jong para tres puestos. A ellos hay que sumar un recuperado Arthur, un Ricky Puig al que se pretende dar mucha cancha y un Arturo Vidal que es el único que presenta características distintas muy requeridas en determinadas situaciones de partido. Por tanto, Rakitic se encuentra a la cabeza de las posibles salidas del club en el centro del campo donde no sería una locura prescindir de una pieza si bien la salida del chileno aún no está descartada frente al fuerte interés que sigue mostrando el Inter de Milán de Antonio Conte. Además, la salida de un centrocampista dejaría una suma importante de dinero en las arcas barcelonistas que podrían dirigirse a aquellas zonas más perjudicadas por la falta de efectivos, la delantera y el centro de la defensa. Por tanto, chicos, vamos a ver qué es lo que pasa con Iván Rakitic. Suenan dos equipos como posibles destinos, el PSG y la Juventus de Turín. Vamos a analizar ahora, chicos, la respuesta del Real Betis al interés del Barcelona por fichar a Emerson. Y es que Alexis Trujillo, coordinador del área deportiva del Real Betis, ha analizado la actualidad del conjunto verde y blanco en los medios oficiales del club. Comentó en palabras textuales, pensamos que el equipo cada vez compite mejor, cada vez está más asumida la idea de juego del míster y vemos que el equipo está siendo mucho más difícil de batir. Se está dando un mejor nivel que al inicio de campeonato. Ojalá sigamos así para cortar los puestos en la clasificación y acercarnos a los puestos donde creemos que debe estar el equipo, empezó diciendo. También ha hablado sobre la situación de Emerson da Sousa con el FC Barcelona. La situación con él es que estamos encantados. Creo que es un jugador que ha ido de menos a más y no vemos su límite por su juventud y lo que expone. Emerson estará con nosotros hasta el 30 de junio de 2021. No hay ninguna posibilidad de que el Barça lo pueda recuperar. No hay ninguna cláusula. Y a partir de esa fecha veremos la situación con el jugador porque tenemos al jugador a medias. Es lo que ha asegurado un Alexis Trujillo que, por tanto, chicos, cierra la puerta a la llegada de Emerson al Barcelona, por lo menos hasta junio de 2021. Vamos a hablar ahora, chicos, de cómo va la recuperación de Luis Suárez y es que ha empezado ya con el proceso mientras el Barça le está buscando un sustituto. El entrenador Quique Setién ha confirmado en rueda de prensa este martes pasado que está pensando en fichar un 9 debido a la lesión de Suárez. El delantero uruguayo volvió a tratarse de la rodilla de la que tuvo que ser operado después del duelo de Champions con el Liverpool. Pero su periodo de baja ha sido más extenso de lo que se esperaba. El club catalán indicó que el uruguayo estaría cuatro meses fuera así que sería una suerte que llegara en plenas condiciones para el tramo final de la temporada en el que el Barcelona se debe jugar algún título. Mientras se escuchan los rumores, Suárez ha compartido dos fotos en las redes sociales con una sonrisa y comenzando en las sesiones de recuperación con los trabajadores del Barcelona. Empezando recuperación y con muchas ganas de estar de vuelta. Siempre positivo. Esto es lo que ha escrito Luis Suárez. Aquí lo podéis ver en este tuit en su cuenta oficial. Empezando con mucho positivismo su recuperación. Vamos a hablar chicos ahora de este comentario del Gerard Piqué que bromeó con la dureza de Quique Setién. Por menos hemos cancelado un entreno. Eso es lo que dijo. Y es que ni la borrasca gloria puede con el FC Barcelona de Quique Setién. Ni el temporal que está sacudiendo a la ciudad condal en los últimos días. Ni la broma de Gerard Piqué ha impedido que el técnico Cantabro anule la sesión programada para esta tarde en la ciudad esportiva. Joan Gamper. El viento y la intensa lluvia están agitando al Barcelona. No ha impedido que Quique Setién siga adelante con la rutina de trabajo del equipo. Y es que según parece por el comentario de Gerard Piqué al saltar al césped en el vestuario esperaban la clemencia por parte del Cantabro ante el tiempo que sufre la ciudad. Según publica el diario ASS, algunos jugadores de la plantilla le sugirieron la posibilidad de ejercitarse en el pabellón polideportivo. Pero Setién desestimó la idea de forma contundente. Una situación que provocó el asombro de muchos. Aunque fue el central azulgrana el que manifestó públicamente al saltar al césped con un por menos hemos cancelado algún entreno. Entre la broma de Gerard Piqué también se escuchó voces de ánimo entre los compañeros con ¡Vamos, vamos! Y es que chicos las cosas están cambiando y el comentario de Gerard Piqué lo dice todo. Dice cómo eran las cosas antes con Ernesto Valverde y siguen las quejas y las presiones de unos jugadores que siguen intentando imponer sus normas en el club en general y ahora con el nuevo entrenador en particular. Desde aquí, desde el canal, pensamos que hay que ir tomando medidas ante estas actitudes porque aunque el comentario de Gerard Piqué quizás fue en torno de broma dice mucho de lo que está pasando dentro del club y de la plantilla estos últimos años. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece este comentario de Gerard Piqué? ¿Pensáis que es una simple broma? ¿O pensáis que realmente el comentario tenía toda la intención de imponer la cancelación del entrenamiento? Vamos a analizar ahora chicos cómo está el asunto de Rodrigo y el posible fichaje o cesión para el FC Barcelona. Y es que este lunes el nuevo cuerpo técnico encabezado por el santanderino Quique Setién comunicó a la entidad catalana que daba vía libre para encontrar a un delantero para reforzar la plantilla. Una operación compleja ya que se busca un jugador contrastado a buen precio en un plazo de 9 días que es el tiempo que se mantendrá abierto el mercado y la posibilidad de inscribir a un nuevo futbolista. Dado que el Arsenal no quiere desprenderse de Pierre-Emericka Guameyang en enero y que el Leipzig busca su asalto a la Bundesliga con Timo Werner delantero que gusta al Barça en sus filas la opción que a día de hoy parece más viable es la de Rodrigo Moreno delantero del Valencia que ya estuvo muy cerca de abandonar la entidad Che este pasado verano. En un principio se estaba hablando de un traspaso cuyo precio estaría entre 50 y 60 millones de euros pero según las últimas informaciones publicadas por el diario Sport las intenciones del FC Barcelona pasarían por una cesión hasta final de temporada bien remunerada para el Valencia y con una opción de compra en verano por una cifra algo superior a la demandada por el cuadro valencianista dichas informaciones revelan también que las negociaciones para cerrar la operación ya estarían en marcha y que cuentan con el hockey del futbolista que vería con buenos ojos aterrizar en el Camp Nou dadas las grandes opciones que tendría de ganarse un puesto con Luis Suárez fuera de combate el Barça podría incluir también algún futbolista en préstamo como parte de pago hay que tener en cuenta que el FC Barcelona tiene la firme intención de ir a por el fichaje de Lautaro que tiene una cláusula de rescisión de 111 millones de euros con el Inter de Milán el argentino es una opción imposible para el Barça en enero por su alto precio pero en verano es una de las prioridades dichas circunstancias podrían influir en la decisión final sobre el 9 que puedan llegar en invierno por tanto chicos así está la situación con el tema Rodrigo Moreno desde el canal opinamos que sería una gran opción la de la cesión hasta final de temporada y que en julio se pudiera acometer el fichaje de Lautaro Martínez teniendo en cuenta que durante 15 días tendrá una cláusula de rescisión de 111 millones de euros que permitiría el Barcelona contratarlo independientemente de las intenciones del Inter de Milán de todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto ¿qué os parece la opción de tener cedido a Rodrigo hasta final de temporada? ¿creéis que sería positiva para el Barcelona? ¿o pensáis que no? por favor dejarnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento chicos como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol ¡hasta la próxima!